bienvenidos a un nuevo vídeo y nos encontramos en el maravilloso mundo de pekakis de armaditos que tal maravilla nuevo día nuevo episodio disponible por aquí en el canal y en esta ocasión chicos vamos a seguir reconectando lo que resta del pase gratis así bueno vamos a revisar rápidamente en cual vamos ojito revisamos revisamos vale chicos me falta la última etapa o sea literalmente me falta la última etapa y para poder desbloquear esta zona sin pagar las 10 gemas creo que tendremos que ganar un poquito más de puntos del evento y así podríamos desbloquear esta zona sin necesidad de gastar las 10 gemas así que bueno vamos a jugar unas partidengas que por cierto yo creo yo creo yo creo si por si yo que vaya ya paró que es muy pesado yo creo chicos ojo mirar esto qué curioso no mirar esto sea y porque ha desaparecido y apareció en un momento hola tengo un poco de miedo si chicos es una posición como podéis ver tiene un líquido morado por dentro y está bastante chulo la verdad o sea está muy guapo a ver será que lo pudiéramos pudiéramos ojo no sé qué me pasó hoy pero no sabrá será que lo podemos pudiar con la cámara a ver un momentillo no del todo si me siento y si me siento a ver los momentos chicos que intentaré buquearme un poquillo por ahí rápidamente un momento un momento nos sentamos y aquí sacó la cámara y hago esto no se termina de buquear chicos mi personaje se termina parando bueno funciona intentar buquearse ahí chicos no funciona si es verdad que por ejemplo aunque tengamos muchos puntos del evento y esta zona no se desbloquea y nos toca pagar las 10 gemas pues no pasa nada porque feri porque esto se suele desbloquear también con el tiempo o sea ya finalizando la actualización como puedes ver ya quedan 5 días por ahí yo creo que faltando 3 días 2 días esto yo creería que se puede llegar a desbloquear siempre y cuando iniciamos sesión todos los días así que bueno ahí lo dejo también vaya dato interesante curioso y perturbador así que bueno chicos vamos a revisar quién tiene aquí el record de servir de carla con 43 segundos lo que no sabe carla es que yo tengo un método chicos un truco para ser el menos tiempo posible felipe pero cómo vamos a hacer menos tiempo pues vamos a dar el truque de chicos si habéis visto mis anteriores episodios lo sabrían pero bueno vamos a intentarlo en este para que no salga el truque de chicos tenemos que esperar que nos salga el camino por la derecha porque por la izquierda es muy difícil hacer el truque de chicos porque directamente no está en la plataforma que necesitamos así que ya para eso chicos necesitamos que nos toque por la derecha pero bueno no pasa nada no voy a llegar no me la he jugado pero bueno igual no pasa nada porque me iba a funcionar saluditos al momentillo venimos por aquí rápidamente perfecto que por cierto si hay gente que está viendo el vídeo que aún no se haya suscrito al canal importantísimo suscribiros y activar la campanita ya que de esa forma youtube podrá notificar cada vez que suba vídeo y pueden ser los primeros o primeras en dejar su buen like así que ya sabéis chicos suscribiros y ser felices vale chicos perfecto me ha tocado por la derecha y se viene truque le ojo para ello pues lo primero primera recomendación es no parar intentar parar lo menos posible segunda recomendación siempre casi siempre que puedan tener el joystick hacia adelante y aquí no me he motivado mucho chicos me he motivado mucho lo reconozco me he motivado ahí teníamos que caer pero en la esquina de la posición para llegar a la otra posición del tirón sin hacer la parada que siempre hacemos básicamente bueno chicos no me lo puedo creer a ver me ha tocado por la derecha es muy buena noticia la verdad así bueno chicos tranquilidad tranquilidad que está la buena vamos buen inicio perfecto vamos a saltamos por aquí perfectísimo ahora va 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 aquí aseguramos un poco aquí chicos tenemos que caer justo en el límite hay perfecto y nos vamos del tirón a la siguiente posición chicos aquí es súper difícil llegar el truque le es llegar ahí chicos el truque le es llegar ahí ya cuando lleguemos ahí que lo he hecho ya lo he hecho y por eso tengo el récord que tengo pues vamos a hacer menos de 40 seguro seguros no felking segundos vamos a hacer menos de 40 segundos 100% así que vamos bajamos bajamos avanzamos perfecto va 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 llegamos llegamos ojo ojito vale me la puedo llegar a jugar pero no va a llegar así que tenemos que asegurar que perfecto aseguramos el saltito ahí está vale aquí lo mismo aseguramos el salto vamos vale aquí no hay truque le chicos cuando ya toca por la izquierda no hay truque le chicos no hay truque le ahí está aseguramos el salto y ya estaría pero hacemos un montón de tiempo no me gusta la izquierda chicos venga vamos rápidamente esto por aquí perfecto ahí está vamos al centro rápidamente vale chicos vamos ya rápidamente a ver si en esta ocasión nos toca por la derecha y nos sale el truco como es a ver si podemos hacer en este episodio pues los que se yo 32 segundos no pero por ahí unos 35 segundos si que podríamos llegar a ser chicos ojito vale inicio bastante fresco vamos nuestro ojo por la derecha así que genial ojo saltamos vale saltamos vale chicos esta la buena esta lleva un buen flow eh vamos ahí está ahí he saltado justo al límite chicos aquí el truque le es pues no me ha salido del todo jaja no me ha salido del todo bien por qué pedi porque también hay que tener un poquillo de suerte o sea puede que tengamos la técnica que sepamos cómo hacerlo y tal pero hay veces que la suerte dice no 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 estudia así bueno a ver esta la buena chicos está la buena está la buena a ver vamos va 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 chicos esta tiene que ser la buena sí o sí o sea sí o sí tiene que ser la buena verdad ojo vale 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 esta sí que la buena esta sí que la buena esta sí que la buena vamos a esta chicos habéis visto no habéis visto que si se puede hermanitos y aquí lo único que tenemos que hacer es llegar a la meta 38 segundos ahí está chicos lo hemos conseguido o sea lo que digo el truque le funciona para hacer menos de 40 segundos ahí está el tiempito 38 17 que es mi récord personal como podéis ver creo que ese mismo tiempo era el que había hecho antes que me había tomado una foto con el tiempo vamos a revisar 38 54 38 17 este es mejor este tiempo que acabamos de hacer chicos es mucho mejor que el anterior así que bueno pues tenemos que repetir una fotito así que nada cerramos esto por aquí rápidamente perfecto y sacamos la camarita y nos tomamos la fotito a chicos nuevo récord nuevo récord así bueno chicos ya sabéis cómo pueden hacer menos de 40 segundos por si lo quieren intentar así que nada hermanitos espero que les haya encantado un montón del episodio recordar suscribiros activar la campanita seguirme en todas las redes sociales que están por allá abajo en la descripción recuerda que yo soy felix king chao chao y y y y y y y y y